Tenemos muchas cosas para ver hoy y comenzamos con estas perlas de la fecha con este quinto puesto compartido. Fíjense, era gol de Pacífico de Bahía Blanca o por lo menos casi gol. Bueno, así está uno de los que en estos momentos se debe estar lamentando. Jugador del verde que no pudo ante Sporting y encima perdieron 3 a 0 por estas cosas. No gana el conjunto bahiense. Si bien es el líder, Maximiliano Bowen lo erró teniendo todo a su disposición. Era gol de San Sirena, en este caso no pudo ser travesaño y afuera. Nos vamos a ir al puesto número 4. Bellavista es segundo, no pudo alcanzar al líder San Sirena y por estas cosas, por querer salir jugando del fondo, parecía que todo tenían controlado. La tocó por acá, la tocó por allá, sin embargo la perdieron. Brian Escalco aprovechó y convirtió para Comercial en la victoria 3 a 1 en este clásico que se jugó en el puerto y no iba a ser el único yerro defensivo. Fíjense, el segundo tiempo salimos jugando de vuelta, ¿para qué? Bueno, otra vez Brian Escalco que la termina muy bien con Caño incluido y Brian Zanueza el gol de Comercial. Dos errores garrafales en la defensa de Bellavista que lo pagaron caro, sobre todo por la derrota. 3 a 1 y la imposibilidad de llegar a ser el 1 en este certamen clausura. En el puesto número 3 nos vamos con este lindo gol que entra en el podio, el de Alan Montenegro en la victoria de la armonía sobre Pacífico de Cabildo. Bolea hermosa de Zurda, nada puede hacer el arquero de Pacífico de Cabildo y en esta instancia además le daba la victoria al conjunto de Bellesano. Puesto número 2. Las cosas a Huracán le salieron, pero muy mal. Vemos el gol en contra de Jorge Sancho. Victoria para tiro federal. Jorge Sancho en contra, pero no iba a ser el único y lo queríamos meter en el primer puesto porque en realidad fue un golazo. Pero en contra de Franco Cisneros centro y la clavó al palo izquierdo del arquero Alonso que lo miraba a su defensor y no sabía qué decirle. Si seguimos jugando bien o por lo menos tratar de pegarle para el otro lado.